¿Qué tal amigos? Yo soy Edward D. Sofaust y pues bueno, este tema viene a causa de una plática que estaba teniendo con unos amigos hace unos días, en los cuales salió el tema de este vídeo. Primeramente estaba platicando con ellos y me dijeron, salió el tema de, ¿tú qué opinas de que existan las parejas metalera? A lo que yo le dije, mira, si la relación es estable, que continúe, si no, de lo contrario que termine, no pasa nada. Y después me dijo una pregunta que es el tema de este vídeo. ¿Es necesario que tu pareja escuche el mismo subgénero musical y trayéndolo a la vía de este canal, hablemoslo del metal? ¿Es necesario que una chica o un chico escuche el mismo subgénero musical? En lo personal no. En lo personal para Edward D. Sofaust, esta es una cuestión que podría quedar en un segundo o tercer plano, porque dentro de las razones principales por el cual, a lo menos en el caso de un servidor, yo determinaría que esa persona es apta de mi tiempo, sería que, primero, exista un respeto de que tanto, digamos así, de mi parte o ya sea el de la otra persona, existe este sentimiento mutuo de que llegue ese lazo tan estrecho en el cual diga, ¿sabes qué? Hagamos o intentemos. De lo contrario, si esa persona vio que sus aspiraciones, sus metas, tal vez no son tan acordes a las mías, o que ya empieza a haber un roce demasiado fuerte por lo mismo, lo mejor es decir, ¿sabes qué? Por acá lo dejamos y pues cada quien por su lado no pasa nada. A lo cual me viene la siguiente cuestión, ¿por qué tal vez habría un chico o una chica que se puede enfrascar tal vez con una persona del sexo contrario, del mismo sexo, no pasa nada? Que también escuche metal. Yo lo siento más por una cuestión de que tal vez podría tal vez entender más el cuestión de tal vez el arte gráfico de algunas bandas, tal vez el por qué tú escuchas ese tipo de música, y que más o menos pudieras llegar a tener una lejera impresión o interpretación de también un poco su forma de expresarse, su forma de dirigirse a las personas. Pero sabemos que ese factor va a determinarse más por las circunstancias debidas y los conocimientos que la misma adquiere. Hablando de esa otra persona. Y regresando al tema, yo siento que esa atracción puede venir por el hecho de que digan, ¿sabes qué? Es que tal vez se me puede entender. Llamamoslo así, en el caso yo de un hombre, que digan, tal vez una chica, ay, entiendo tal vez por qué se puede dejar tal vez el cabello largo, tal vez por qué se emociona o se sublime tanto al escuchar dicho música, dicho subgénero. Tal vez en el caso de la chica que digas que, ¿sabes qué? Me gusta el outfit que maneja, o tal vez me gusta las bandas que recomienda. Pueden ser infinidad de cosas. ¿Pero que eso realmente sea necesario en una relación? ¿Para el juicio de su servidor? No. Para mí lo importante debe ser que exista ese respeto, esa confianza, esa comunicación que debe haber en una relación de cualquier índole para que las cosas puedan funcionar. Si no de lo contrario, y hablándole en este tema de relaciones, a lo mejor puede quedar una relación sexual o en unos pinches acostones y ahí muere. No pasa nada. A final de cuentas, nosotros como personas tenemos que seguir adelante, ya sea con esa persona o no, porque hay varios que veo que se estancan o que hacen demasiadas cosas, a lo mejor por una chica que disfruta el mismo subgénero musical y que al final de cuentas no llegaron a nada o terminaron bastante mal. Yo les voy a confesar una experiencia muy propia. En mi edad más temprana de la secundaria, llegué a sentir este, ya más así, un pequeño gusto, atracción por una chica que también escuchaba, entre comillas, metal. Bueno, haciendo un paréntesis, para la categoría que yo declaro metal, ella era una aspirante a ser metal, cerrando de paréntesis. Entonces, perdón. Esa chica, yo hice bastante por ella. Le regalé toda la escografía de su grupo favorito, cosa que no voy a revelar cuál es, pero puede decirle que era un grupo demasiado, demasiado suave y mainstream. En una la invité a un concierto y en la otra la acompañé a otro evento. A lo mejor los toco el próximo año, ya veré. Al final de cuentas, esta chica se terminó yendo, se mudó. Yo no supe nada hasta que llegó una persona ajena a ella y ajena a sus amigas que me dijo a mí directamente, ¿sabes qué? ¿Qué opinas de que se fue? Yo de, ¿cómo que se fue? ¿Si no te enteraste que se había mudado? No. Y fue ahí cuando me llegó un golpe de realidad. Yo, obviamente, por lo que se te dan cuenta, yo no le gustaba. Creo que la chica no quería tener nada conmigo en aquellos ayeres. Y yo simplemente me sentí fatal. Y es ahí donde dije, pues bueno, o sea, yo tenía ganas de ir a más conciertos con ellas, tenía más ganas de hacer más cosas con ellas. Pero a través del tiempo que ha pasado y que yo dije, pues bueno, ni modo, ya llegará alguien. Y es cuando yo me di cuenta de que realmente no es necesario. Donde yo dije, oye, es que he encontrado una nueva chica que tiene estas virtudes, me gusta su forma de pensar, su forma de actuar, que tiene iniciativa para hacer algunas cosas. Esas son las cosas a Eduardo y C. Faust le gustan. Cosa que esa chica en la que yo sé ayeres, como repito, a una edad súper temprana, no mostraba. Y esa chica que me llegó a llamar la atención era ajeno al mundo de metal. Hasta incluso me decía, oye, es que ese mundo me da miedo, no me gustan las portadas. O eso es del diablo, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues ya. O sea, le expliqué. Pero realmente no trataba de indagar en que todo se llevara en relación de metal. ¿Por qué? Porque para mí hay otros factores que determinan más el si una relación pueda salir a flote, si una relación pueda funcionar y que no sea la base del metal. Porque si no, realmente podemos caer en un fanboyismo. Y es ahí donde viene la conducta de algunas personas. ¿Por qué lo menciono? Porque dentro de los factores principales, los que no lo ven o los que no están demasiado seguros sobre sus personas, sus convicciones, sus pensamientos, pueden dejarse influenciar por lo que cualquier tercero pueda mencionar. Llamémoslo así de que en su entorno todo se convierte en plano en metal y quieren llevarlo por esa vía. Entonces va a decir, no, ¿sabes qué? Es que este no tiene criterio propio. O ¿sabes qué? Es que tú lo estás relacionando a metal y yo quiero otras cosas, tengo ganas de salir, tengo ganas de comprar esto, tengo ganas de... las cosas que ustedes quieran y mandan. Entonces es así como, bueno, si caes en el fanboyismo, dudo mucho de que pueda una persona realmente entamblar una relación realmente seria si todo lo quiere llevar por la vía del metal. En cambio, si entiendes los otros factores y esa persona concuerda contigo o si no concuerda, por lo menos lo respeta, ni ambos van por una línea del respeto que haya, que la relación tenga un futuro en la misma, pues adelante. Entonces, pasará con esto. ¿Qué opinan las relaciones metálicas? Está muy bien que existan. Realmente como lo vengo mencionando, mientras exista el respeto y ambas partes se entiendan, no pasa nada. Para eso tenemos la inteligencia para relacionar, para hablarlo y cuando veamos que realmente las cosas no funcionan o esa persona no cumple tus expectativas, o te das cuenta que simple y sencillamente no es merecedora de tu tiempo, simple y sencillamente lo dejamos por ahí y cada quien por su lado. ¿Qué pasa? Que yo siento que habrá algunos que se van a molestar de que no, es que eres el amor de mi vida o que se pueden llegar a sentir ya menos así frustrados, tristes. Miren señores, me he entendido que hay hombres que les puede costar demasiado trabajo, tal vez conseguir un amor. Pero créanme que si ustedes trabajan en sus pasiones, en su persona y sobre todo desarrollan su propio ámbito, lo demás sale sobrando. Se dará todo en su determinado momento y si no se tuvo que dar, no pasa absolutamente nada. A final de cuentas, ustedes están trabajando por su persona y están trabajando para ser mejores cada día, que claro, que es lo que yo esperaría de todos ustedes. Pero, ¿no? ¿Que me va a doler el tiempo? Pues sí, pero mira, ese tiempo lo estás invirtiendo en ti. Entonces, ¿qué te preocupa? No, ok, es que yo no sé, chico, que le gusta. Y hay más personas, a lo mejor con alguna de ellas podrías entablar una relación y si no, te tienes a ti mismo. ¿Cuál es el problema? Claro, esto es desde la perspectiva de su servidor. Pero bueno, es lo que yo quería compartirles. Yo soy Eduard Deiserfoss y nos estamos viendo en una próxima entrega.